Horóscopo de Acuario para hoy, sábado 14 de agosto de 2022. Acuario, vas a hablarle claro a un compañero para ponerle en su sitio, y lo harás bien. Puede que hagas una compra extraordinaria que te resulte muy productiva. No derroches el dinero y recuerda que todavía tienes unos gastos pendientes. Este día presenta características especiales si estás esperando respuesta de un trabajo. Estás en un tono renovado en el amor, te hace mirar tu relación con una óptica apasionada. Se sacudirá fuertemente tu vida amorosa y son posibles encuentros y reencuentros. Estás en el sendero de la realización personal, si has comenzado una relación. Procura hacer ejercicio para descargar adrenalina, te sentará muy bien. El exceso de responsabilidades te está agotando, debes delegar en alguien. Tu tesón y tu perseverancia te ayudarán a lograr tus objetivos, como siempre. Si quieres mejorar tu imagen mediante un cambio, es el momento oportuno, tu salud te acompaña. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.